¿Estás comiendo manzana? Sí ¿Manzana y banana? ¿Te comiste toda manzana y banana? Sí Muy bien Había un plato muy grande de manzanas y bananas Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos si trasplantamos eso de rabanito Brocoli Algo de esto vamos a trasplantar A esta cantera O a alguna de esas macetas Esa es la tierra Esa es la turba Manos a la otra Así que primero Voy a agarrar la tierra La última va a usar el paraguas Que lo quiero más A ver, creo que lo encontré ¿Dónde está? Acá No, no estoy mal Este Este Esa es la tierra Esta es la tuya Eh, papi ¿Cómo se abre esto? Sí, acá tiene que estar Bueno, las galletitas Lo único que no es vegano acá es las galletitas ¡Laprita! Todo eso Oh, usted va Ah Oh, papá Hey ¿Qué? Yo quería que si vos podías traer pan y podías comer con eso. No hay pan, pero ahí está. ¿Ves? Ah, con eso. Sí, y ahí es. ¿Qué es eso? Juanito. ¿Qué es eso? No. 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 No, Juanito, primero. ¿Qué más que para todo? Contenía esto para poder dar uno de esos. Juan. ¿Me pasó la palita? ¿Eh? Uy. Me cae. Comen igual Vamos a darle fuerza a las plantas Vamos a poner en esta marchita de cancillas Vamos a poner las plantas en esta maceta casera Primero ponemos turba Vamos a poner la mitad de cada maceta La mitad de cada maceta La mitad no, un cuarto Si no hay más acorde, la planta vamos a poner Un poquito Un poquito Y ahí La tierra Mucha tierra, eh Hasta ahí nomás Recuerda a trasplatar la zanahoria que hay en esta maceta Ay, Susana salí ahí, ay, qué linda, ay, quiere estar en la foto, papi, Susana quiere estar en la foto, che, tu cámara te está andando, eh, te está andando, bueno, es el video, bien, que todos sepan que se hace una vuelta al guano, ¿qué es eso? Estos, esta es la zanahoria en ocho, ah, entonces la sacás y la pones de otro, ¿no? Claro, esto está así, ven, tío, ahí, son un montón de plantas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 si, 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 porque no van a entrar acá, si, o que es chiquito, así que para entrar necesitamos más, pues necesitamos más espacio, ¿no? si, entonces para que haya más espacio, podemos, este, hacer acá dos o tres, un colorito, ¿me podés ayudar? Yo, esto que vino con la tuba, no sé qué es, madera, bueno, a veces vienen muchas porquerías que no son convenientes que estén. Entonces, hacemos esto. Con la pala vamos escarbando un poco la tierra, los dedos con la pala y vamos buscando la plantita con mucho cuidado. A ver, métete la foto, linda. Te volvé la panza, ¿no? Mami, te la puedo tocar. Miam, miam, miam. Mami, te... ¿Varíamos a mojar un poquito esto antes? No, miamita. Ay, voy a rarar a Susana. Mi amor, Susana. Miam, miamita. ¿Ves? Esta es una raízita, mira, Lucho. A ver. Esta es una planta, ¿ves? Sí, pero en esa parte... Mira, se hace un dedo así. Fuerte. Ahí. Ahí. Correte ahora. Ella va a ir así tapadito, ¿ves? Ella va a hacer una... Mira, hace otra. Si no, voy a hacer dos. Hago dos, ¿ves? Sí, sí. Hacé una, dos, tres, cuatro... Así, dos separadas. No, a la misma vez no. Una acá. Ahí. ¿Ves? Ahí va una. Poné otra ahí, otra acá. Mirá, mirá, donde yo te lo marco. Donde yo te marco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y acá uno en el medio ahí. Dale. Fuerte. Dale. ¿Y ahora? Dale. ¿Me marqué ahí? Ahí. Sí. Ahí. ¿Dónde? Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. No, no puse nada. No veo que no está la planta. Eso. Bien profundamente. No, no. Nada. ¿Qué? ownl? Fernando. ¡Til que está abajo, el azul, ¿viste? Un regador. ¿Qué cosa? Un regador. Un regador, por favor. ¿Qué es? El que tiene el… el pico largo. El que le gusta a Susanito tomar agua. Un regador, Nacho. para regar si, muy bien y ahora vamos a dar una regadita si no, no hay agua con la maquina ¿tiene agua eso? si ¿vos lo ves? espera, espera, todavía tenemos que poner una planta más grande para, toma ¿cuándo me va a sudar con eso de ahí? ay, preparate vos, Daria pues hermano, sabes preparar las cosas pero bueno sabes ahora, aquí es el inicio ¿sí? ay, perdón ¿qué es?